Todo el día estamos negociando. ¿Sabes hacerlo o crees que sabes hacerlo? Hola, soy Luis Valls. ¿Está cabrón? Hoy vamos a hablar de negociación. No se olvide de darle like a todas nuestras redes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que tengan toda la información de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de rompe la barrera del no. Este libro está hecho por Chris Voss, que fue un exdirector de investigación del FBI y estaba encargado de la negociación de secuestros y de rehenes. Este hombre, escribió este libro, trae más de 2 millones de vistas y más de 2 millones de libros vendidos y esto significa que da 9 pasos, 9 reglas para hacer una buena negociación. La experiencia que él tiene en todo lo que es la parte del FBI y la negociación de rehenes en la parte internacional del FBI, le permite ahora ser un catedrático en el tema de negociación y desarrolló este libro. Este libro ya lo leí y la verdad que vale la pena porque uno cree que sabe negociar, pero hay 9 reglas que él menciona, creo que puede haber más, para poder llegar a una nueva forma de negociar. No significa que todas las vayan a hacer cada vez que se sientan a negociar, pero no se olviden de utilizar algunas de estas cuando vayan a negociar. La primera, usen la voz adecuada. Nosotros normalmente cuando queremos negociar es dependiendo de qué posición estamos, si somos los que vamos a ofertar o los que vamos a recibir una oferta. Cuando a ti te toca negociar, tienes que tener una voz que justifique y que te dé la tranquilidad de que lo que estás diciendo es lo que tú quieres decir. Hay que tener pausa, hay que aprender a respirar, hay que saber que el de enfrente está esperando que tú le digas algo para que él conteste, pero es muy importante la voz. Número 2, vamos a hacer el tema del espejo. Tenemos que reflejarnos en la persona que está negociando con nosotros para que utilicemos frases que él nos esté diciendo y nos colgamos de ella. Por ejemplo, si la persona que está enfrente de ustedes habla y dice que se encuentra cansado, ustedes parten de esa palabra o de las últimas palabras. Entiendo que estás cansado, que fue lo que te pasó. El hecho de utilizar y formar un espejo con él genera empatía, genera que él comienza a tener el control de la negociación, pero a ti lo que te importa realmente es llegar a una solución a tu favor. Recuerden siempre utilizar las últimas palabras en la mayor parte de las veces de la negociación de lo que dice el de enfrente y eso hace un enganche para que se continúe la misma conversación. Número 3, vamos a hablar ahora del tema de la etiqueta. Identifica el nombre perfecto de lo que la gente está diciendo. Identifica qué es el mensaje, cuál es la emoción. Ejemplo, si alguien te está hablando de su emoción, del producto que tiene y comienza a negociar, sé empático con esa emoción. Comienza a valorar la emoción del otro. Oye, qué bueno que estás contento con tu proyecto, que vamos a estar aquí sentados. Vamos a darle fuerza a esta emoción para que el que esté contigo negociando se sienta cómodo y comiences a tener un control completo de la relación sin que la otra parte se dé cuenta. Número 4, vamos a hablar de evitar palabras contaminantes. Es muy común que cuando hay una negociación y no se llega a algo y esté pasando el tiempo, empecemos a utilizar palabras como las que son, fíjate que mejor yo ya me voy, fíjate que no te estoy entendiendo, la verdad esto es una pérdida de tiempo. Esas son palabras que contaminan y que no ayudan a nada. Otra más es cómo busco el sí hablando del no. Es muy común que nosotros estemos forzando la plática a que nos diga sí a la negociación. Pero acuérdense que lo importante es lograr lo que uno quiere al final de la negociación y no desde un principio. Lo que tenemos que hacer es comenzar a darle poder a la otra persona hablando del no. Ejemplo, no quisieras que yo tomara otra decisión o sí quisieras que tomara otra decisión. Lo que tú estás buscando es que yo haga esto, entonces la otra persona va a contestar con un sí cuando tú presentas un no. Entonces comienzas a mover la palabra del sí en toda la negociación utilizando esta forma de hacer el no para convertirlo en un sí. Esto se presta cuando estás hablando, no es cosa que tengas muy preparado. Pero cuando tengas la oportunidad de meter algo del no para que te diga sí, utilízalo. La otra es generar una empatía técnica. Entender y ponerse en los zapatos del otro, esa es la empatía. Pero desde el lado de que tú también conoces lo que te está vendiendo. Eso te va a generar una forma de hablar y una forma de entender que lo que te están diciendo es lo que tú sabes. Las últimas dos son muy importantes. Una es haz creerle la ilusión que tiene el control. En medida de que tú lo dejes hablar y hablar y hablar y hablar, él se va a sentir cada vez más con el control de la negociación. Aquí lo importante es que él crea que tiene o ella crea que tiene el control y al final tú presentas tus propuestas muy claras, muy sencillas, utilizando todos los anteriores puntos y entonces la solución queda de tu lado. Aunque durante todo el proceso pasó que él se sentía o ella con el control de la negociación. Y por último, tienes que ser muy asertivo que lo que vas a proponer en la negociación lo puedes cumplir. No por cerrar una negociación comiencen a decir cosas que después no saben si la van a cumplir porque entonces pierden credibilidad para otras negociaciones con el mismo cliente, con la misma persona. Entonces, si van a llegar a una negociación, sea algo que ustedes saben perfectamente que van a poder cumplir. Y por último, y es la que yo creo que es la más importante, nunca hagan la primera propuesta en una negociación. Siempre tienen que escuchar, no propongan primero, porque es posible que van a proponer más de lo que la otra persona quería. Entonces, no propongan, hagan que toda la conversación sea para que la otra persona sea la que haga la primera propuesta. Sepan escuchar, sepan hablar, sean empáticos, utilicen el efecto espejo y van a ver como la negociación siempre va a ser mucho mejor y hay que aprender a negociar de esta forma. Lean el libro, la verdad vale la pena, tiene muchos ejemplos de todo esto que acabo de hablar y les va a servir muchísimo. Si llegaste al final de este video, te lo agradezco muchísimo. Ojalá te aporte valor a tu conocimiento y te pido que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que te suscribas a nuestro canal y que sigas teniendo todo el contenido que generamos a tu servicio. Gracias. Gracias.